Si bien son hijos de agricultores y ganaderos de la zona, los alumnos de la Escuela de Crucitas en Cutris de San Carlos aprenderán a cultivar lo que se comen. La iniciativa es parte del programa de huerta escolar que impulsa el centro educativo con el fin de mejorar las técnicas de siembra y de producción a temprana edad. Para tal fin se destinó esta área de terreno que está al frente de la Casa de Enseñanza. Enseñarles a ellas lo que es la cultura, la agricultura, pero para eso sí tenemos que prepararnos primero como la cerca que está mala, que se nos mete el ganado, se nos come todos, pero sí, y buscar apoyo. Tenemos una oferta ahí de unos chicos de la UCR para venir a ayudarnos, pero primero hay que asegurar el lugar para no sembrar en vano. Además de sembrar productos propios de la zona, cultivarán también lechuga, tomate, pepino, rábanos, zanahorias, entre otros productos. La idea es construir un verdadero para implementar la llamada agricultura controlada. El proyecto de huerta escolar de la Escuela Crucitas cuenta con el apoyo de un grupo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica quienes desarrollarán su programa social y de algunos padres de familia quienes ofrecerán sus servicios como profesores de agricultura. El proyecto de huerta escolar de la Universidad de Costa Rica